Estamos al vivo, ahora sí, directamente de aquí, de Departamento de Montevideo, el barrio Malvin, en límite con buceo. Habíamos comenzado en la otra página, ahora sí estamos al vivo, podríamos decir normalmente, y esperemos que puedas participar, donde estés, lógicamente, en este programa de Tiempo de Fe. Queríamos señalar que estamos aquí, en la Rambla, disfrutando de la costa de Montevideo, disfrutando de la Rambla de Montevideo, disfrutando del mar, de la playa, y espero que puedas seguirnos y participar en estos momentos, compartiendo, lógicamente, este programa, dándole me gusta, y participando, participando del mismo, siempre con primer nombre, primer apellido, hoy tenemos los signos del Zodíaco, tenemos lo que es la lectura de cartas para los signos, a ver lo que viene, espero que nos pueda seguir, lógicamente, y compartiendo, dándole me gusta, a Tiempo de Fe, cambiando un poco lo que veníamos haciendo habitualmente, y en el día de hoy, resaltando la vida, resaltando y disfrutando la vida, que es tan importante para todos nosotros, el disfrutar de cada segundo, cada minuto, cada hora, de esto que es maravilloso, que es vivir, es abrir los ojos, despertar y saber que estamos vivos, fundamental, para poder, también, disfrutar, con alegría, con felicidad, con buenas vibras, siempre. Aquellos que nos están siguiendo, vamos a tener la lectura de cartas, sí, también, aparte de los signos, las rezas, las oraciones, recién está comenzando, nos estamos arreglando aquí, porque veníamos caminando con Nanda, en la playa, y veníamos a un caminar rápido, porque queríamos estar al vivo, queríamos estar al vivo, con todos ustedes, lógicamente que es un lugar que no es nuestro lugar, y hay que improvisar mucho, tenemos que improvisar mucho, pero aquí estamos, disfrutando, lo que queremos llevar de baratí, esta imagen maravillosa del fondo, la playa, el mar, el río de la plata, en el límite entre lo que es la playa Malvín, y el comienzo de la playa Buceo, y tenemos que disfrutar este momento, espero que lo puedas disfrutar, junto a nosotros, por supuesto. Mucha gente haciendo ejercicio, mucha gente disfrutando el día maravilloso que hay, debe haber unos 20 grados, 21 grados, más o menos, en estos momentos, capaz que en el día de hoy, va a ir un poco más, sí, por lo menos aquí, en lo que es el departamento de Montevideo, queremos saludar a todos los departamentos del interior del país, Artigas, Salto, Rivera, Tacuarembó, Durano, Paysandú, Mercedes, Oriano, Río Branco, Río Negro, Cerro Largo, 33, La Valleja, Melo, la ciudad de Melo, la ciudad de Chuy, también, el personal que nos sigue en Rocha, el personal que nos sigue también en otros lugares, en Canelones, en San José, en todos lados, muchas gracias a todos ustedes por la compañía, muchas gracias por ayer también el apoyo en nuestro día especial dedicado a San Jorge, y esto es vida, esto es vida, no dejes de disfrutar la vida, no dejes de disfrutar el momento, no dejes de disfrutar la alegría de tener felicidad en tu corazón, porque debemos hacerlo constantemente, recordarnos a nosotros mismos de que estamos vivos, y que nada mejor que disfrutar cada minuto y cada segundo, espero que puedas compartir esta imagen maravillosa, si bien no es la mejor imagen, es la imagen que tenemos para brindarte en estos momentos, y esperemos que así sea, que puedas estar ahí disfrutando, a igual que nosotros lo estamos haciendo en estos momentos. Un saludo para Argentina, para Brasil, para Paraguay, para Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, un saludo para República Dominicana, para Cuba, para Puerto Rico, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, para el personal de México, personal de gran número de México, de España, el personal que nos sigue también en Portugal, en Italia, el personal que nos sigue en Holanda, en Inglaterra, el personal que nos sigue también en otros lados, en otros lugares, en otros países, no importa cuál es el pueblo, no importa de qué lugar estás, o en qué ciudad estás, lo que importa aquí, es que puedas participar, puedas participar de este vivo, como nosotros estamos haciéndolo. vamos a dar reza, lógicamente, mientras volvemos a la conexión, en luz de día y noche, mientras intentamos poder llevarte estas imágenes, tal vez los ruidos del auto, los ruidos de los autos, estén, estén molestando un poco, pero bueno, esto es maravilloso, esta imagen que le estamos brindando hoy, es un cambio, en también lo que es tiempo de fe, lo importante es que puedas identificarte y participar, disfrutar, orar, elevarte espiritualmente, hoy tenemos la lectura de cartas gitanas, con respecto a los signos del zodíaco, no nos dio tiempo, ni siquiera para poder ponértelo, pero estamos acá al vivo, estamos al vivo, estamos al vivo, y espero que puedas participar, en estos momentos, de este programa, disfrutar, orar, bueno, vamos a la reza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, es muy importante, la reza en tu vida, es muy importante, que puedas afirmarte, que puedas tener, actitud, actitud de poder cambiar las situaciones, que son desafavorables para ti, para poder enfrentar las adversidades, todo aquello que son obstáculos en tu vida, para poder vivir la vida intensamente, de la mejor forma, de la mejor manera, y esperemos que lo puedas hacer, desde aquí Roberto Cartomante, de Tiempo de Fe, decirte y desearte, para esta semana lo mejor, que no falte la salud, que no falte el trabajo, que no falte el amor, que no falte la paz, que no falte la actitud, para poder caminar, y dirigirte, hacia donde tú quieres, logrando tus metas, tus objetivos, etcétera, etcétera. En nuestra vida terrenal, se presentan, obstáculos, adversidades, y errores, que podamos, vivir o cometer, tú caballero guerrero, con tu coraje, tu energía guerrera, ayúdanos a fortalecernos, en nuestros aprendizajes, de la vida, ayúdanos, en nuestra evolución, que nuestro espíritu, pueda luchar, vencer, luchar y vencer, toda batalla terrenal, y espiritual, que así sea, y así será, salve, salve, Sarabá, San Jorge Protector, todo ser humano, tiene sus luchas, y toda lucha, se transforma en guerrero, te evocamos, San Jorge Protector, para fortalecer, nuestro espíritu, nuestra vida, que con tu energía de lucha, puedas transformar, nuestra actitud, venga a nosotros, tu visión, para que podamos discernir, nuestras batallas, en la oportunidad, que tenemos de cambiar, de mejorar, evolucionar, dándole el verdadero, significado, a nuestra vida, Dios al comando, siempre, Jesús en nuestro corazón, y el espíritu, de San Jorge Protector, en todas nuestras luchas, Amén. Los pensamientos, de aquellas personas envidiosas, o con deseos de mal, hacia nosotros, no nos haga, daño, ninguno, mediante tu espíritu, caballero guerrero, pueda llegar a nosotros, tu protección, no deseamos, el mal a nadie, y tú que concedes, nuestras causas justas, que podamos seguir, en esta vida terrenal, con salud, trabajo y amor, y con tu energía guerrera, nos ayude a luchar, en toda batalla, en el plano terrenal, y espiritual, que así sea, y así será, Salabá, Ogunie, Pai Ogun, Salve, Salve, San Jorge, Protector, Dios, Jesús, y el Espíritu Santo, nos bendiga a todos, amén, estamos al vivo, en este día, lunes, buen comienzo de semana, Lupo, a Lupo, a Lupo, a Lupo, Bará, abriendo los caminos, Bará Dagui, Bará Yelú, Bará Laná, Bará Lode, Bará Lebará, Lupo, Lupo, que sea un día de alegría, de felicidad, de mucha paz, para todos ustedes, vamos a comenzar, con los signos, y tenemos el signo de Aries, vamos al signo de Aries, vamos a ver el signo de Aries, a ver lo que viene, con el signo de Aries, para esta semana, aquellos que son, del 21 de marzo, nacieron el 21 de marzo, al 20 de abril, el signo de Aries, que es lo que viene, para el signo de Aries, desearte una excelente semana, para todos, ayer fue el día de San Jorge, un día especial, y esperemos que esta semana, sea de alegría, de felicidad, de prosperidad, en tu vida, Aries, es una semana, propicia para hacer documentos, es una semana, en el cual vas a contar, con personas, que confían en ti, que puedes confiar también, en esas personas, que te brindan amor, cariño, correcto, que te abrazan, que están junto a ti, en todas las luchas, y que son parte de la familia, parte de la familia, que es tu entorno, personas de tu entorno, que creen en ti, que te apoyan, y eso es muy importante, contar con personas, que te apoyan, así que esta semana, propicia para hacer, aquellos documentos, aquellos exámenes, o aquellos trámites, que tú tienes que hacer, sea por lo que sea, para Aries, espero que, la compañía, la buena onda, la buena energía, sea en tu vida, y así sea, esta semana, muchas gracias, Aries, vamos para el signo de Tauro, día 21 de abril, a 21 de mayo, del 21 de abril, al 21 de mayo, el signo, de Tauro, vamos al signo de Tauro, del 21 de abril, al 21 de mayo, los nacidos, entre el 21 de abril, y el 21 de mayo, a compartir, este programa, tú que estás mirándonos, tienes que compartir, hay mucha, poca gente, que está compartiendo, y muchas gracias, a aquellos que comparten, si, aquellos que comparten, le sale macaquito, con la flecha, tienen que compartir, darle me gusta, por favor, compartí este programa, si tú no compartes, esto no camina, así que comparte, por favor, muchas gracias a todos, vamos con el signo de Tauro, del 21 de abril, al 21 de mayo, Tauro, excelente semana, respecto al trabajo, vas a tener, reuniones, encuentros, en esas reuniones, puede hablarse, con respecto, hablar con algún superior, o, si trabajas en ventas, marcar, el direccionamiento, o la finalización, del mes de, abril, y aspirando, señalando, el mes de mayo, va a haber florecimiento, va a haber mucha clareza, va a haber, mucha alegría, mucha felicidad, en tu vida, y esperemos, que esta semana, lo puedas disfrutar, de la mejor manera, esta semana, para Tauro, el trabajo, marcando el trabajo, marcando, la reunión, los encuentros, y también, la claridad, el Pai Oyala, que te brinde, epa o babá, este año, del Pai Oyala, que nos brinde, una excelente, una excelente semana, para todos, lógicamente, siempre con buena onda, con salud, verdad, con prosperidad, felicidad, y alegría, en tu vida, que así sea, vamos, para el signo de Géminis, Géminis, del día, 22 de mayo, al 21 de junio, signo de Géminis, vamos, al signo de Géminis, del 22 de mayo, al 21 de junio, el signo de Géminis, ayer fue el día, de San Jorge, un día, hermoso, maravilloso, agotador, para nosotros, terminamos, recansados, por todo, lo que veníamos preparando, por todo, lo que hicimos, para nosotros, en nuestro Pai Ogún, verdad, San Jorge, también, creyentes, devotos de San Jorge, y realmente, muy felices, muy felices, de haber compartido, junto con ustedes, todo, ese programa especial, que realizamos, en el día de ayer, vamos, al signo de Géminis, que es lo que viene, de Géminis, 22 de mayo, al 21 de junio, signo de Géminis, bueno, Géminis, es bien característico, de tu signo, acá tienes, dos posibilidades, verdad, y tienes que cuidarte, los extremos, porque eres, duas personas, Géminis, tienes, dos personas, dentro de tuyo, correcto, una que es, pesimista, una que es, negativa, y otra que es, eufórica, otra que encuentra, la luz, que encuentra, su energía, verdad, y que vibra mucho, entonces, entre, esos dos extremos, la llegada de dinero, para ti, la prosperidad, la abundancia, tal vez triste, porque no te han pagado, tal vez triste, porque no ha llegado, el dinero, que te deben, que no te han pagado, el dinero, o tal vez, estás esperando, un dinero, extra, por algún negocio, que hiciste, que todavía no lo recibiste, que lo vas a recibir, en esta semana, Géminis, así que ponete contento, cambia el humor, cambia la chapa, verdad, y ponete el lado positivo, Géminis, si, del lado positivo, eso es lo que, viene para el signo de Géminis, en esta semana, a partir de hoy, 24 de abril, del 2023, vamos para el signo de cáncer, signo de cáncer, a compartir, aquellos que nos compartieron, a compartir, un saludo para Rosana Ramírez, Elena Rodríguez, Nanda Silva, que está al lado mío, Susana Cuello, etcétera, etcétera, a todo el personal, Carmen Vallejo, que andaba por ahí, todo el personal que nos está siguiendo, compartir, y dale me gusta a este programa, vamos con el signo de cáncer, el signo de cáncer, del 22 de junio, al 22 de julio, signo de cáncer, del 22 de junio, al 22 de julio, signo de cáncer, del 22 de junio, al 22 de julio, que es lo que viene, no tenemos música hoy, no tenemos música, un saludo para Estela Maris Ojeda, desde Argentina, un saludo de Nanda, un saludo para toda Argentina, para Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Mar del Plata, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, a todo el personal, provincia, ciudad de Buenos Aires, a todos ustedes, muchas gracias, el personal que vive en Brasil, en San Pablo, en Río de Janeiro, en Bahía, en Minas Gerais, en Puerto Alegre, todo el personal de Brasil, y a todas las ciudades y países, donde están ustedes, me están mirando, y están siguiendo Tiempo de Fe, muchas gracias también. Vamos para el signo de cáncer, cáncer, esta semana, es una semana de promesas, es una semana de cambios, que debes tener muy claro, aquello que prometiste, aquello que quieres, aquello que quieres cumplir, aquellos cambios que tú quieres realizar, pero sin discusiones cáncer, buscando siempre, la buena actitud, sin discusiones, sin discrepancias, a veces cáncer, se encierra, en sus conceptos, en sus pensamientos, y se cierra, negativamente, hay que abrir, la alegría, verdad, hay que, buscar la felicidad, y nada mejor cáncer, de que estar contento contigo mismo, de estar feliz, de la existencia, de tu vida, de esta existencia, que todos tenemos, en estos momentos, que podemos abrir los ojos, decir, un día más de vida, un día más de lucha, un día más, de felicidad, porque no, vamos, hay que creer, hay que creer, vamos al signo de Leo, Leo, 23 de julio, al 22 de agosto, el signo de Leo, del 22 de junio, al 22 de, de 22 de junio, al 22 de julio, signo de Leo, perdón, signo de Leo, el 23 de julio, al 22 de agosto, ahora sí, no me cerraba, signo de Leo, del 23 de julio, al 22 de agosto, nada, silba que de Leo, me miraba, me decía, te estás equivocando, signo de Leo, 23 de julio, al 22 de agosto, que viene para Leo, que es lo que viene para Leo, en esta semana, hoy es 24 de abril, del 2023, compartida, le me gusta, donde este signo de Leo, una semana propicia, también para trabajos, negocios, vas a andar, en la ciudad, te vas a manejar, vas a salir un poco, verdad, es muy importante, también romper la rutina, cambiar la rutina, Leo, tu ángel de la guarda, apoyándote en todo momento, pero, viene trabajo, viene movimiento, si tienes negocio, viene movimiento, viene trabajo, si tienes trabajo, va a haber mucho trabajo, va a haber mucho laburo, en tu trabajo, y si no tienes trabajo, viene trabajo para ti, así que Leo, es propicio, ojalá que así sea, tu ángel de la guarda, mostrando, el apoyo, lógicamente, no te olvides, no te olvides, tu ángel de la guarda, hacerle una ofrenda, prender una vela, reza, orá, porque, lo espiritual existe, lo espiritual está, y muchas veces, hacemos que no está, pensamos que no está, y está, así que Leo, atención, con el trabajo, los negocios, y aquellos que no tienen trabajo, van a encontrarlo, vamos al signo de Virgo, Virgo del 23 de agosto, al 22 de septiembre, signo de Virgo, del 23 de agosto, al 22 de septiembre, un saludo para todo el barrio Malvin, para Buceo, para todos los barrios de Montevideo, para Palermo, para Barrio Sur, para Cordón, para el Centro, para la Aduana, para la Unión, para la Teja, para el Cerro, para Paso Molino, un saludo también, para Paso Carrasco, para todos los barrios de Montevideo, un abrazo para todos ustedes, vamos al signo de Libra, cada uno tiene su ángel de la guarda, tú tienes tu ángel de la guarda, yo tengo mi ángel de la guarda, Nanda tiene su ángel de la guarda, cada uno tiene su ángel de la guarda, uno tiene que descubrir, quien es el ángel de la guarda, aparte, de los guardianes, aparte de quien trabaja con nosotros, aparte, de los Orillá, aparte, de los Caboclos, aparte, de los Eyu, tenemos un ángel de la guarda, y eso, se pueden comunicar con nosotros, al 097 11 30 46, 097 11 30 46, y 096 985 993, Roberto Cartomante, consultanos, espiritualmente, te vamos a guiar, te vamos a señalar, te vamos a ayudar, a que tú te puedas, mejorar en tu vida, que puedas encontrarte, con esa parte espiritual, que te está faltando, para fortalecer en tu vida, en todo sentido, no es para que cambies, si te pases a ser rico, de un día para el otro, porque, ese no es el tema, esto es espiritual, esto es ayuda espiritual, la ayuda espiritual, que te ayuda a ti, principalmente, a encontrar el camino, a encontrar la luz, y a poder, sobrepasarte, sobre todos los obstáculos, adversidades que tengas, la parte espiritual, que nos ayuda muchísimo, que es muy importante, en el ser humano, y que muchas veces, dejamos de lado, vamos al signo de Libra, entonces, del 23, Virgo, signo de Virgo, del 23 de agosto, al 22 de septiembre, signo de Virgo, del 23 de agosto, al 22 de septiembre, vamos con Virgo, un saludo, un saludo para Sandra Ferreira, para Elena Rodríguez, para Héctor Jaimes, para Patricia, a todo el personal, que nos está mirando, puedes compartir, este programa, Francisca Rabadán Ferrer, de España, vamos para el signo de Libra, Virgo, estoy con Libra, signo de Virgo, del 23 de agosto, al 22 de septiembre, Nanda me dice, qué cosa, y bueno, hemos llegado, a una edad, signo, de Virgo, signo de Virgo, para ti, que te espera, ojo Virgo, ojo Virgo, los cruces, las personas, la envidia, las personas, ojo, las personas zorras, que se cruzan en tu vida, ojo los pensamientos, que puedas tener, ojo las tentaciones, que puedas tener, igualmente, los caminos, para ti, están abiertos, solo tener cuidado, con quien te juntas, con quien estás, cuál es en tu entorno, o quien puede aparecer en tu vida, eso es para Virgo, en esta semana, vamos para el signo de Libra, ahora sí, Libra, del 23 de septiembre, al 22 de octubre, signo de Libra, del 23 de septiembre, al 22 de octubre, signo de Libra, Libra, por eso quería hablar contigo, por eso te quería comunicar, porque viene dinero, viene prosperidad, viene abundancia, el caballero Guerrero San Jorge, hablando, si sos creyente, y devoto de San Jorge, viene prosperidad para ti, viene alegría, viene felicidad, es una semana espectacular, viene una semana espectacular, para ti, Libra, por eso quería brindarte, esta novedad, esta noticia, porque realmente, es fascinante, mirá Nanda, mirá estas tres cartas, espectacular, para el signo de Libra, realmente, todo el mundo quisiera tener, esas tres cartas, verdad, con mucha energía, con mucha alegría, con mucha felicidad, y esperemos que, pueda disfrutar, esta semana Libra, de la mejor manera, vamos al signo de Scorpio, el signo de Scorpio, el 23 de octubre, al 22 de noviembre, el signo de Scorpio, del 23 de octubre, al 22 de noviembre, si estás, en estos momentos, saludos para Natalia Peni, de España, para Francisca Rabadán Ferrer, Sandra Ferreira, vamos al signo de Scorpio, podés mandar la solicitud, a nuestro, o poder seguirnos, en nuestra página, arroba San Jorge Protector, arroba Luz de Día y Noite, o arroba Roberto Cartomante, podés seguirnos, en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, arroba Roberto Cartomante, en nuestro Instagram, arroba Roberto Cartomante, seguinos, en nuestras redes sociales, aprovechá, aprovechá que tenemos, vida todavía, que podemos compartir contigo, nuestra energía, nuestra visión, nuestra espiritualidad, aparte de la lectura de cartas, signo de Scorpio, Scorpio, hay, mucha visión para ti, el Padre Ojalá te brinda la visión, para poder llegar las cosas, tal cual son en esta semana, principalmente, buscar la felicidad, encontrar la felicidad, si estás solo, vas a encontrar a alguien, Scorpio, que te acompañe en este camino, en esta vida, vas a tener la visión, para poder llegar las cosas, tal cual son, para descubrir, en ti la alegría, la felicidad, para encontrar la felicidad, en esta vida, la oportunidad que tenemos, y espero que así sea, que Ojalá te brinde, todo eso y mucho más, en tu vida, en esta semana, vamos para el signo de Sagitario, del 23 de noviembre, al 21 de diciembre, signo de Sagitario, del 23 de noviembre, al 21 de diciembre, un saludo, para Estela, Maris Ojeda, Tanto, Libra, excelente semana para Libra, no es Virgo, es Libra, Libra que, viene con una excelente semana, va a venir dinero, prosperidad, alegría, felicidad, este video, este video, va a quedar grabado, ustedes lo van a poder escuchar, ustedes lo van a poder escuchar, aquellos que, no están escuchando, algún problema tendrás, pero estamos, aquí, por ahora, al vivo, y hablando, vamos para el signo de Sagitario, del 23 de noviembre, al 21 de diciembre, signo de Sagitario, signo de Sagitario, un saludo para María Cáceres, para Lucita González, signo de Sagitario, signo de Sagitario, a compartir este programa, dale me gusta, vamos al signo de Sagitario, que es lo que viene, para el signo de Sagitario, a partir del día de hoy, 24 de abril, del 2023, Sagitario, sos inocente, de algo bueno, en tu vida, sos inocente, por ejemplo, del amor, del trabajo, de los negocios, sos inocente, de la unión, de alegría, y felicidad, que puedas recibir, esta semana, tus caminos, están abiertos, esto es para el signo, de Sagitario, tus caminos, están abiertos, y aparecen, nuevas oportunidades, nuevos emprendimientos, tal vez, algo que quieras hacer, o que tenías pensado, para realizar, o tenías pensado, para comenzar tu vida, o hacer en tu vida, lo vas a poder hacer, en esos recomienzos, que vas a tener, la oportunidad, de poder realizar, con los caminos abiertos, hacia donde tú quieras, con la mente fija, mucha fe, foco, lógicamente, y mucha fuerza, en aquello, que tú quieres hacer, seguimos, hacia adelante, vamos con Capricornio, del 22 de diciembre, al 20 de enero, signo de Capricornio, del 22 de diciembre, al 20 de enero, signo de Capricornio, falta el mate acá, falta el mate, que no pudimos salir, porque salimos, a 100 por hora, porque queríamos estar en hora, para todos ustedes, pero falta un mate acá, el termo, el agua caliente, y el mate, la hierba, verdad, con el mate, para tomar unos mates, frente a la rambla, frente al mar, espectacular, y dando, a todos ustedes, este programa al vivo, de Tiempo de Fe, signo de Capricornio, del 22 de diciembre, al 20 de enero, la familia es muy importante, para ti Capricornio, y la madre man ya, muestra buenas vibras, para ti, en esta semana, buenas comunicaciones, espero que puedas comunicarte, de la mejor manera, que puedas encontrar, en la familia, la buena comunicación, las buenas vibras, y la buena energía, te deseamos desde aquí, que así sea, vamos al signo de Acuario, 21 de enero, al 20 de febrero, signo de Acuario, del 21 de enero, al 20 de febrero, vamos al signo de Acuario, del 21 de enero, al 20 de febrero, signo de Acuario, Del 21 de enero al 20 de febrero En esta semana que comienza hoy Lunes, a lupo, a lupo, ahora abriendo los caminos A lupo, a lupo, a lupo Abra los caminos, mi papá Abra los caminos, que venga la prosperidad Que venga la abundancia, que venga la salud, que venga el trabajo Que venga el amor, que venga La paz La alegría, la felicidad en nuestra vida Vamos, vamos, vamos que podemos Vamos que se puede Acuario, las novedades que llegan Alguna novedad con respeto A algo que tengas pendiente San Jorge te apoya Te da la fuerza, el coraje, la protección Abra te da la llave para que puedas Confiar más en ti, en todo aquello que puedas hacer Cambiar, mudar Tus propósitos, lógicamente Que es necesario Muchas veces cambiar el rumbo Romper con la rutina Y dirigirnos hacia donde Somos felices La felicidad la encuentras tú Nadie más que tú Puede hacer eso posible Y esto es para todos No dejes y no desistas de ti Creé en ti Amate Principalmente amate Y después Dirigite hacia donde tú quieras Con la fuerza necesaria Vamos al signo de Pisces Signo de Pisces El 21 de febrero al 20 de marzo Signo de Pisces Aquellos que están llegando Un poco más tarde Se están uniendo ahora a esta audición Ya vamos al signo de Pisces Signos Sagitarios ya hablamos Vamos al signo de Pisces Del 21 de febrero al 20 de marzo Esto queda grabado Después lo vas a poder ver Lo van a poder ver Todas las veces que ustedes quieran Signo de Pisces Que es lo que viene para el signo de Pisces En esta semana A partir de hoy 24 Del 4 del 2023 Signo de Pisces La Madre Manjá La Madre Manjá Que también es muy referente Es muy referente a ti ¿Verdad? Signo de Pisces Marca Unas buenas vibras Unas buenas energías Y vaya que tenemos buenas energías Porque estamos aquí frente al mar Soy de Pisces Frente al mar Disfrutando la naturaleza Bajo un árbol Viendo el sol Viendo el cielo Viendo el mar Sintiendo el viento Viendo la luz ¿Qué más se puede esperar? ¿Qué más podemos esperar Pisces? Recomenzando Planificando Haciendo que esta semana Valga la pena Pero para eso Pisces Tú tienes que poner todo Todo de ti El querer en la naturaleza Principalmente Somos parte de la naturaleza Y a Pisces Le encanta la naturaleza Somos parte de la naturaleza Todos los signos Todo ser humano Y debemos disfrutar Y darle más atención Disfrutar cada momento Por ejemplo ahora Las hojas del árbol Que se mueven Un poquito de viento Las nubes Que avanzan El cielo celeste El mar Moviéndose Por el intermedio Las olas Las corrientes La arena Reluciente Por el sol Las personas Que se mueven Las personas Que caminan Que hacen ejercicios Los autos Que pasan Detrás de nosotros Yendo a trabajar O yendo Hacia algún Lugar Algún De compras O de paseo O de visita O por trabajo Hoy es un día Maravilloso Y este día Quiero disfrutarlo Con todos ustedes Espero que Les haya gustado Realmente Este programa El día de hoy Son las 10 y 40 No te olvides Que este jueves Vamos a estar En Caballero Guerrero El nuevo programa Que En su reencuentro En nuestra página Arroba San Jorge Protector Te invitamos A que nos sigas A las 10 de la mañana Con la lectura De cartas gitanas Para cada uno De ustedes Participando Desde donde estés En cualquier ciudad En cualquier país Del mundo Pero quiero brindarte Antes de retirarme Esta energía Que estoy sintiendo Esta vibra Que estoy sintiendo En estos momentos Disfruta la vida Disfruten la vida Porque el tiempo Se va El tiempo No nos espera Disfruta la vida Y comenzá Hoy A disfrutar Con cada detalle Que la vida Te brinda Y que muchas veces No nos damos cuenta Espero que puedas hacerlo Espero que Puedas entender Este mensaje La oportunidad La tienes hoy Al estar vivo Disfruta la vida Intensamente Porque hoy estamos Vivos Más vivos Que nunca Un abrazo Para todos Mucha fe Mucha esperanza Mucha paz Mucho amor Mucha unión Mucha prosperidad En sus vidas Como la de nosotros También Que así sea Y así será Nos vemos el jueves A las 10 horas Que pasen muy bien No nos vemos No nos vemos No nos vemos Gracias.